Aquí, una cerveza. ¿Aplicorlo? ¡Eh! ¡Demíteme! ¡Es con el brote dequila! ¡Empieza de este lado! ¡Es el cerveza! ¡Llego primero! ¡Eh! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya calé! ¡Corriendo, corriendo! ¡Quince vueltas! ¡Y a tu lugar! ¡Dice! ¡Ahí! ¡Una! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ahí dos! ¡Dos! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡Tres! ¡Adelante! ¡Tres! ¡No se regresa! ¡Ende nos suena quedan dos! ¡Queda una! ¡Y quedan ceros! ¡Porque se regresó! ¡Es en un solo sentido! ¡Van cuatro! ¡Van cinco! ¡Van seis! ¡Vá rápido! ¡Siete! ¡Ahí ocho! ¡Ahí nueve! ¡Ahí! ¡Diez! ¡Dice! ¡Ahí once! ¡Ahí doce! ¡Ahí trece! ¡Ay Dios! ¡Trece! 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 ¡Ahí catorce! ¡Ahí quince! ¡Córrele a tu lugar! ¡Corriendo a tu lugar! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ahí! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Ahí! ¡Cuidado, viejo! ¡Vaya! ¡Ájale! ¡Ay! ¡Sigue el banqueo! ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ajale, viejo! ¡Y dice! ¡Este sirve al gallo, eh! ¡Dice! ¡Una! ¡Ajale! ¡Hay dos! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Tres! ¡Má rápido, má rápido, má rápido! ¡Hay cuatro! ¡Y dice! ¡Cinco! ¡Hay seis! ¡Hay siete! ¡Dice! ¡Ocho! ¡Má rápido, má rápido, má rápido! ¡Hay seis! ¡Nueve! ¡Hay diez! ¡Dice! ¡Once! ¡Hay doce! ¡Hay trece! ¡Dice! ¡Catorce! ¡Hay quince! ¡Córrele, Atruguel! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡A tu lugar! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡A tu lugar! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Ay! ¡Vaya! Y se le hace llevar a Juan 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 Polinaro para que se presente con la comisión que su presencia acaba. Señores, el público, usted califica, sigue el dragorista. ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Ahí va! ¡Peso pluma! ¡A veros! ¡Peso pluma! ¡Dice! ¡Ah, pinche peso pluma! ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ella baila sola! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Seis! ¡Peso pluma! ¡Siete! ¡Ay! ¡Peso pluma! ¡Ocho! ¡Ay! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Pesillo pluma! ¡Diez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diez! ¡Dice! ¡Once! ¡Maravio, maravio! ¡Ay! ¡Doce, doce, doce! ¡Ay! ¡Trece! ¡Ay! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Y córrele a tu lugar! ¡A tu lugar, a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo! ¡El aplauso! ¡A dónde vas, viejo! ¡Mirad! ¡Acá! ¡Ya se pegó ya, güey! ¡No manches! ¡Córrele! ¡Pesillo plumilla! ¡Ella baila sola! ¡Jale! ¡Ja, ja, ja! ¡El aplauso para la mesa pluma! ¡No! ¡Están igual de feos, eh! ¡Me creen que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vero! ¡Ay, pinche baleado! ¡Te tengo fe, compadre! ¡Siento que tú! ¡A todo le vas a ganar! ¡Hice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, tigrillo! ¡Toda, toda, toda! ¿Por qué lo tira, pues, cabrón? ¡Agras, todas, aras! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo! ¡Ahí va! ¡Toy story! ¡Toy story! ¡Toy story! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El ratoncito! ¡Abranos! ¡Dice! ¡Toy story lo hace así! ¡Abranos! ¡Dice! ¡Una! ¡Toy story! ¡Ay, dos! ¡Toy story! ¡Tres! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó, pues, estoy story! ¡Viejo, dime, no tienes a hablar! ¡Cuatro! ¡Ay, cinco! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Seis! ¡Ay, tío! ¡Va en cámara lenta! ¡Siete! ¡Ay, tío! ¡Te tiene fe! ¡Ya te la perdí! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Aganos! ¡Ay, nueve! ¡Ya se calambró este güey! ¡Aganos! ¡Ay, diez! ¡Ay! ¡Once! ¡Ay, doce! ¡Ay! ¡Ay, trece! ¡Aquí catorce! ¡Ay! ¡Quince! ¡Corre! ¡Le actual lugar corriendo, corriendo! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo! ¡El aplauso! ¡Jale! ¡El aplauso a mi público! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Cito, story! ¡No, no la hizo, no la hizo! ¡Sigue! ¡Ay, pinche garrito! ¡Sexy! ¡Que te miro la pincha calle, viejo! ¡Te miro, chico! ¡Una, dos, tres! ¡Y aanos! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Chécate, chécate, viejo! ¡Chécate! ¡Ahí va! ¡Dice! ¡Ay, uno! ¡Ay, dos! ¡Lo hace muy bien! ¡Ay, tres! ¡Ay, cuatro! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Dice, cinco! ¡Ay, seis! ¡Dice, siete! ¡Ay, ocho! ¡Dice, nueve! ¡Ay, diez! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ay, once! ¡Ay, doce! ¡Ay, trece! ¡Ay, catorce! ¡Ay, quince! ¡Corre, le, corre, le! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡El aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Con su aplauso! ¡Va a elegir! ¡Que, a falta uno! ¡Ay, este güey! ¡El hijo del peso pluma! ¡Hazlo acá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eve, pinche plumilla! ¡Aunos! ¡Y seis! ¡Ay, va! ¡Va al kinder, eh! ¡Llevo la mochila! ¡Una! ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay, tres! ¡Ay, cuatro! ¡Y seis! ¡Más rápido, más rápido! ¡Cinco! ¡Ay, seis! ¡Siete! ¡Ay, ocho! ¡Ay, nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Ay, doce! ¡Ay, trece! ¡Ah, pinche plumilla! ¡Se tapa los ahí, esto no viene! ¡A los quince! ¡Catorce! ¡Ay, quince! ¡Y a tu lugar! ¡A tu lugar! ¡A tu lugar! ¡Ah, jale! ¡Y seis! ¡Diez! 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 ¡Ocho! ¡Y hay! ¡Diez! ¡Y hay! ¡Veinte! ¡Ay, veintiuno! ¡Ah, jale! ¡Ay, veintiuno! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele a tu lugar! ¡Jale! ¡Ya es casi zapote nomás! ¡Aguas, compadre! ¡Y tal vez lo tienes que tirar, lo tienes! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡El aplauso a mi público! ¡Ahora sí, calificamos! ¡Número uno! ¡Mi público! ¡Si usted quiere! ¡Quieres seguir el 24! ¡Díganmelo con su aplauso! ¡Hasta para allá! ¡Sí!